Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo vídeo de la marcha de Jackson. Un Jackson que como veis está aquí en dirección a esta estación, la primera, la que está más cerca al ejército federal y luego tenemos otras dos divisiones con Stuart, que también está en este stack, que se dirigen hacia el resto de estaciones incluyendo esas tres que tienen el cubo blanco que indican opcionales, son estaciones que de destruir pues también nos permiten obtener puntos de victoria. Bien, pues en este segundo turno se activa todo el ejército federal prácticamente en su totalidad excepto este stack de aquí que tardará un poquito más en hacerlo. Empezamos este segundo turno con la tirada ahora sí ya de iniciativa y por tanto como veis la gana del jugador confederado que lo que va a hacer es activar a Jackson. La activación de Jackson supone ahora una diferencia respecto al primer turno porque Jackson no está a tres hexágonos de estas divisiones y por tanto ni Italiaferro ni Ewell se van a poder activar gracias a la activación de Jackson. Por tanto, esta activación de Jackson únicamente lo que va a permitir es poder mover a esta división que está desorganizada de Apegil. Por tanto, es un dado de 6 más 2. El resultado es un 3 más 2 son 5 y esto nos permite 1, 2, 3, 4 y 5 entrar en la estación de Bristow. Siguiente activación favorable también al jugador confederado que por tanto también va a activar de nuevo a Jackson para destruir la estación Ferrea. Pero no va a hacer una tirada para ver cuántos puntos de movimiento conseguimos sino que simplemente es una activación para realizar una acción de destrucción de una estación. Básicamente lo que hacemos es coger una división, en este caso la de Apegil y como tenemos 5 o más puntos de fuerza en dicha unidad podemos colocar un marcador de destrucción en esta estación. Entonces estos marcadores, por un lado, aquí veis que pueden estar dañadas y en cambio si las destruimos las debemos de colocar en este sentido. Esto nos permite conseguir 3 puntos de victoria de forma automática. Este incremento de fatiga que hemos obtenido aquí no es debido a una marcha sino porque hemos realizado una acción y por tanto no nos obliga a lanzar la tabla de marcha extendida. Siguiente activación favorable al confederado que le está saliendo de cara a este segundo turno que decide activar a la división de Ewell para ir rápidamente al segundo objetivo. Pues la tirada es no buena, no buenísima. Son 7 puntos de movimiento, 1, 2, 3, 4 y 5 con 5 es suficiente para entrar en Manassas-Junction. Primera activación favorable al jugador federal. Entonces recordar que antes de empezar la fase de activación, lo que sería la fase normal del juego, hay una fase previa que es la posibilidad de transferir líderes. Entonces podemos transferir líderes hasta 10 hexágonos de distancia y lo que quiere hacer aquí el jugador federal es, justo antes digamos de lo que sería el haber empezado la fase de activación, lo que le hubiera gustado es transferir el líder Pope, que es el líder del ejército de Virginia, que ya lo vimos en el anterior gameplay, que está en la fuerza 2, transferirlo a la fuerza 4. Hacer este movimiento aquí sería entrar en Zokenemigan, pero como tenemos 10 hexágonos de distancia podemos dar un rodeo sin ningún problema y por tanto lo colocamos en este stack de aquí, en la fuerza 4. Básicamente lo que aporta Pope es la posibilidad de hacer grandes asaltos. Entonces esta división de aquí, estas dos divisiones, esta agrupación es muy potente, es el cuerpo de Heinzelmann y realmente son dos unidades que están muy muy bien. Heinzelmann, que es el líder de esta fuerza 4, es el líder de cuerpo, lo que va a hacer es lanzar un dado de 6 y sumamos 1 más 1. La tirada es muy buena, ha salido un 5 más 1 son 6, incrementamos como habéis visto en 1 la fatiga de las dos divisiones y avanzamos 1, 2 y 3 y al entrar aquí el jugador confederado debe decidir si quiere hacer una retirada de caballería o no y evidentemente lo va a hacer. Solo tiene un puntito de fuerza, es una fuerza por tanto muy pequeña y no está defendiendo detrás de un vado. Sí que lo estaría si el jugador federal hubiera avanzado por esta carretera, pero lo está haciendo a través de esta. Por tanto no tiene bonificadores algunos. Pero la tirada tampoco es buena como para hacer perder puntos a la fuerza federal, porque sería un 2, menos 2 es 0, por tanto no quitamos ninguno de los 6 puntos iniciales de movimiento que tenía la fuerza 4. Entonces Robertson debe retirarse, su fuerza quedaría desorganizada de no estarla, pero ya lo está y por tanto lo que hacemos es retirarnos de 4 a 6 hexágonos y nos incrementamos en 1 el nivel de fatiga. El jugador confederado debe retirarse de 4 a 6 hexágonos. El primer hexágono que no tenemos que retirar es siempre utilizando carretera si es posible, lo hacemos aquí. Ahora lo lógico sería decir que nos retiramos aquí también siguiendo carretera, pero fijaros que en 30-25 estaríamos a la misma distancia que estamos ahora, no nos estamos alejando. El requisito siempre en las retiradas es alejarse, siempre hay que seguir estos criterios. Por tanto, si no nos alejamos, no estamos cumpliendo. En este caso hay que buscar un hexágono que sí que nos permita alejarnos. Aquí tenemos la carretera que nos lleva a 28-26, aquí sí que nos alejamos, aquí ya serían 3 y 4 hexágonos de retirada. Entonces podemos hacer hasta 6, es decir, podemos hacer 2 más de forma voluntaria y lo que vamos a hacer es retirarnos 1 más hacia aquí. Fijaros que de 27-25 a 26-25 estos dos hexágonos están igual de lejos respecto a la fuerza 4, pero los dos últimos hexágonos que no retiro ya no es obligatorio el alejarse, ya no es un requisito. Fijaros, ya simplemente nos dice que como mucho que no entres en ZOC, etc. Pero ya no es el requisito alejarse del enemigo. En este caso nos estamos alejando de la unidad que nos ha provocado la retirada, es decir, que si alguien dice, es que no te estás alejando de esta unidad, sí, pero es que nos tenemos que alejar de la que me ha provocado la retirada. Esta unidad tenía 6 puntos de movimiento, ha gastado 3 puntitos, 4, 5 y 6. Activación favorable al jugador confederado que va a activar a la división de taliaferro, no sea que la fuerza 4 tenga una buena tirada y quede adyacente y obligue a utilizar más puntos de movimiento de lo debido. Taliaferro va a emprender la marcha hacia el tercer objetivo más alejado. Tirada muy buena, 5 más 1 son 6 puntos de movimiento y por tanto taliaferro incrementa a 1 nivel de fatiga. Taliaferro va a avanzar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiente activación también favorable al jugador confederado que decide activar a Stuart. Son dos dados de 6 más 3, son por tanto 6 puntos y 9 puntos que puede utilizar Stuart, que recordad está con un líder que es Fishbuzz, creo que se llama Fishbuzz Lee, junto con mil hombres de caballería. La idea es avanzar hacia los cubos de color blanco. Y estos 9 puntos los vamos a hacer, los vamos a mover así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Iniciativa a favor del jugador federal que decide activar a la fuerza 4, por tanto es esta fuerza de aquí que incrementará a fatiga 2. Y la idea es intentar causar problemas, quedar lo más adyacente posible de esta división de Apehill y de Jackson. Un dado de 6 más 1 y atentos porque sale una tirada buenísima, es un 6 más 1, son 7 puntos de movimiento. Lo que va a hacer por tanto el cuerpo de Heinzelmann es 1, 2, 3, 4 y 5, le quedarían todavía 2 puntos de movimiento. Con los 2 puntos de movimiento que tiene no podría hacer más que un ataque normal, no le daría ningún beneficio. No obstante, tiene 2 divisiones que son 27 puntos contra los 12 que tiene aquí la división de Apehill. Por tanto, es más del doble, sería un más 1 favorable al jugador federal. El problema es que aunque Hezelmann no es un mal líder, tiene un ratio de mando de 3, Jackson tiene de 4. Por tanto, ese más 1 por fuerzas se lo comería la ventaja que tiene Jackson por liderazgo. Por artillería, la división de Apehill tiene 4 puntitos, mientras que estas dos divisiones suman 8. Por tanto, habría un más 4 y lo que hay que hacer es mirar el tipo de terreno. Bueno, aquí la estación ferrea por sí no genera ningún tipo de basculación especial, simplemente hay que mirar el terreno. Eso es terreno claro. Entonces, un más 4 significaría en terreno claro que no hay ninguna ventaja. Así que, tampoco por flanqueo, porque solo estamos cubriendo dos hexágonos, no conseguiríamos realmente una tirada que supusiera ningún cambio. Por tanto, el jugador federal renuncia a hacer cualquier tipo de ataque, y eso sí, recordad, debemos de incrementar la fatiga de esta fuerza 4 a nivel 2. Activación favorable del jugador confederado. Decide gastar la activación en hacer el segundo incremento de fatiga de la división de Ewell y destruir la estación de Manassas-Yuction. Tenemos 5 o más puntos de fuerza, por tanto, podemos cumplir el objetivo. Colocamos el marcador de línea férrea destruida. Y recordad que este incremento de fatiga a nivel 2 no es producto de una activación por marcha, por tanto, no nos obliga a lanzar en la tabla de marcha extendida. 3 puntos más de victoria, por tanto, pasamos a 6. Activación favorable del jugador federal, que ahora sí va a activar a la fuerza 2. La fuerza 2 está liderada por Reno, el cuerpo número 9, que consta de dos divisiones, la división de Ferrero y la división de Stevens. Tirada de activación muy buena para Reno, 5 puntos más 1, son 6 puntos de movimiento. Incrementamos fatiga a las dos divisiones de la fuerza 2. Y, como empezamos adyacentes a la unidad de caballería, el jugador federal debe esperar a ver qué decide hacer el jugador confederado. El jugador confederado, evidentemente, decide hacer una retirada. En este caso estamos hablando de una fuerza muy pequeña, por tanto, es un menos 2, pero estamos defendiendo detrás de un arroyo. Y, por tanto, esto nos da un más 1. Así que, al final, es un menos 1 a la tirada. Pues ha salido un 1 y esto significa, por tanto, una pifia. Y, por tanto, esto significa que perdemos esta unidad. Esto es uno de los riesgos de las retiradas de caballería. Esto significa, por tanto, que perdemos un punto de victoria. Porque, en este caso, recordad que, dependiendo del tipo de pérdida, el juego te dice que vale un puntito o no vale. En este caso sí que vale porque es producto de una retirada, de una labor fruto de una acción de combate. Por tanto, la fuerza 2 se puede mover sin perder ningún punto de movimiento. Tenía 6 puntos de movimiento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se acerca a Jackson. Y nueva activación favorable al jugador federal. Un 6 contra 5. Por tanto, activa y activa a la fuerza 2, que pasará, por tanto, a fatiga 2. Y la tirada es buenísima. Sale un 5 más 1 por un líder federal. Es un 6. 6 puntos de movimiento. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedaría un punto que podríamos utilizar, por ejemplo, para hacer un ataque. Aunque un punto, en este caso, significaría hacer algo improvisado y, por tanto, sufriríamos un menos 1. En este caso, estaríamos cubriendo los 6 hexágonos alrededor de Jackson. Por tanto, tendríamos, de hecho, un más 4 como federal por flanqueo. Ese más 4 quedaría reducido en más 3 por este problema de que estamos haciendo un ataque improvisado. Y luego, el líder de la fuerza 2 es Reno. Reno no es un mal líder. Tiene 3 de liderazgo, pero Jackson tiene 4. Por tanto, ese más 3 al final sería un más 2. Además, por artillería, esta vez hay un empate. Entonces, cuando hay un empate en artillería, en este caso, estamos en un terreno claro, sería un menos 2 favorable también al jugador confederado. Así que, no sale muy a cuenta a pesar del flanqueo. Como veis, cuesta conseguir bonificadores porque siempre hay pegas. Jackson, sobre todo, es una de ellas. Así que, tiramos por la siguiente tirada de iniciativa. Que la gana el jugador federal. Entonces, esta tirada puede permitir ahora, por ejemplo, que activara alguna de estas dos agrupaciones para intentar realizar alguna acción que le permita conseguir puntos de movimiento y conseguir, por ejemplo, un ataque preparado. Otra opción es intentar hacer un asalto. El asalto ya te garantiza como mínimo un más 1. Y recordar que yo lo que hice es colocar a Pope en la fuerza 4. Así que, Pope, podríamos intentar hacer un gran asalto juntando todos los puntos de fuerza que tenemos aquí. Y eso quizás nos permitirá obtener más bonificadores. De hecho, si el gran asalto saliera bien y se pudiera unir ambos hexágonos al asalto, tendríamos 42 factores. 42 factores contra 12, pues es un 3 a 1. El jugador federal declara, por tanto, que va a hacer un asalto. Entonces, puede declarar el asalto, hacerlo bien con la fuerza 4 o bien hacerlo con la fuerza 2. De inicio, le interesa hacerlo más con la fuerza 4. Primero porque el cuerpo de Heinzelmann tiene 17 puntos de fuerza, perdón, 27, que ya es más del doble que la fuerza que hay ahí confederada. Eso por lo menos garantiza ya un 2 a 1. Así que, tenemos que tirar contra el valor de mando de Heinzelmann. Y pasamos a fatiga 3 a ambas divisiones. Ahora tenemos que tirar contra el valor de mando, tal como he dicho, y eso nos va a indicar si podemos finalmente agregar realmente a las dos divisiones o no. Si sale un 6, es una pifia. Aquí lo que le interesa al jugador federal es que salga un 4 o menos, porque si sale un 5, solo va a poder agregar a una de las dos divisiones. Y atentos, porque ha salido un 6, es una pifia, por tanto, se comen estas dos divisiones el incremento de fatiga, pero no consigue hacer un asalto. Entonces, como no ha habido un asalto exitoso, Pop tampoco puede declarar un gran asalto. Y aquí termina, de esta forma tan frustrante, la activación federal. Activación favorable para el jugador confederado, que ahora, claro, aquí tiene que tomar la decisión de qué quiere hacer con Jackson, porque es evidente que ha tenido suerte en esta situación que se acaba de producir, en este asalto fallido. Pero, si se queda aquí, incluso puede ser que el jugador federal, en algún momento, pueda mover alguna división para intentar cortarle el camino y dejarlo cercado. Entonces, aquí Jackson está en una situación comprometida y hay que obligarle sí o sí a realizar un tercer incremento de fatiga e intentar salir de ahí. Pero fijaros que ese movimiento que va a realizar, lo va a poder realizar por carretera, pero va a ser de zoc a zoc. Por tanto, como mucho, solo se va a poder mover un hexágono. Intentar hacer un ataque no es muy práctico, básicamente porque, por el tema de artillería, por ejemplo, ya tiene ventaja el jugador federal y, aunque Jackson es Jackson, esta división que hay aquí solo tiene 12 puntos de fuerza y estaría en inferioridad respecto a cualquiera de las dos fuerzas. Así que lo mejor es hacer un movimiento de un hexágono, lo que implica, por tanto, pasar de fatiga 2 a fatiga 3. Y como tenemos una división que está exhausta, eso nos obligará a tirar en la tabla de marcha extendida. Entonces, tenemos el marcador desorganizado. Son 12 puntos de fuerza. Estamos tirando en esta columna y tenemos un más 1 porque la unidad está exhausta y estamos pasando de 2 a 3. Así que es muy posible que obtengamos la pérdida de algún punto de fuerza, aunque esto no supondría pérdida de puntos de victoria. Pues la tirada no es afortunada porque sale un 5 y un 5 más un 1 es un 6 y, por tanto, este 6 implica la pérdida de un punto de fuerza en la división de Apegil. Sustituimos, por tanto, este marcador de fuerza, que tiene 18 puntos de fuerza, a este que tiene 17, el lado girado. Ahora se trata de ver si es mejor retirarse hacia Broad Run o hacia Milford. Entonces, este es un hexágono de terreno claro, este es un hexágono de terreno ondulado. Es mucho mejor el terreno ondulado porque la artillería federal ahí es menos efectiva. Siguiente activación favorable al jugador confederado, que aquí tiene la opción... Bueno, primero, activar a Jackson sería una auténtica locura, básicamente porque entonces deberíamos tener una tirada de fatiga de incremento de 3 a 4 con una unidad exhausta. Tendríamos, por tanto, un más 3, podríamos perder muchos puntos de fuerza. Otra opción es, por ejemplo, recordar, tenemos todavía por aquí a Stuart, que está en este hexágono. Podríamos utilizarlo para, en vez de hacer ese ride, intentar cubrir alguno de los vados del Broad Run y dar un poco de oxígeno a Jackson. Otra toma de decisión es mover esta división que ya ha cumplido con su misión, intentar tapar alguno de estos dos vados y así evitar que la fuerza 2 pueda flanquear. Y otra opción es ir directo a por el último objetivo que queda, todavía, que es utilizar, por tanto, la división de Taliaferro para intentar ya empezar a maniobrar y estar alrededor de esta estación donde tenemos un pequeño regimiento de un puntito federal. El jugador confederado, después de pensarlo, decide activar a Taliaferro, que, por tanto, lo que va a hacer es lanzar un dado de 6 más 1. La tirada es buena, es un 4, por tanto, tenemos 5 puntos de movimiento y incrementamos a fatigados. Esto nos obliga, como estamos exhaustos, a lanzar en la tabla de marcha extendida. Y, en este caso, solo con un 6 saldríamos perjudicados. La tirada es buena. Pensad que aquí todavía el marcador está organizado, por tanto, como mucho, lo que nos podría pasar es quedar desorganizados. Por tanto, pasamos a fatigados y tenemos 5 puntos de movimiento. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordad, he quitado un marcador naranja, recordad que nos queda solo este objetivo de aquí, que es la estación de Bull Run. Nueva activación favorable al jugador confederado que decide mover de nuevo a Taliaferro para atacar al regimiento de Wagner y apoderarse de la estación de Bull Run Bridge, el puente de Bull Run. La tirada es muy buena, es un 6, más 1 son 7. Lo que pasa es que, recordad, lo que estamos haciendo es pasar de fatiga 2 a fatiga 3. Por tanto, ahora tenemos una tirada en la tabla de marcha extendida y, además, tenemos un más 1 a ese posible resultado. Pero ha salido un 1, más 1 es un 2, no son 6, que sería lo que dejaría desorganizado a la fuerza de Taliaferro. Por tanto, Taliaferro puede emprender los 7 puntos de movimiento que tiene y, evidentemente, lo va a hacer para atacar al regimiento que hay aquí en la estación. El problema de la ruta que ha escogido es que ahora, tal como va a atacar, lo va a hacer a través de un puente y, por tanto, va a dar beneficios modificadores positivos al jugador federal. Hubiera sido mucho mejor intentar ir por abajo para evitar esos modificadores. Entonces, cuando se está defendiendo un puente, fijaros que se obtiene un más 2 de modificación defensiva. Por tanto, este más 2 es algo que estamos dando de forma gratuita a ese regimiento de forma innecesaria. Lo cierto es que hubiera sido mucho más práctico que Taliaferro en vez de dar esta vuelta que está dando, hubiera bajado directamente a la casa de McLean. Pero, bueno, ahora tenemos 7 puntos de movimiento. Vamos a dar la vuelta y, en vez de facilitar, por tanto, ese modificador de más 2 innecesario por defender detrás de un río, vamos a hacer 1, 2 y 3. Y aquí tenemos todavía hasta 7 puntos tendríamos 4 puntos de movimiento y vamos a gastar los 4 puntos para hacer un ataque preparado y obtener un más 1. En otras circunstancias, como el combate que vamos a tener es tan dispar, vamos a tener tanta ventaja que es muy exagerado utilizar un ataque preparado. Si queremos, por ejemplo, hacer un ataque y luego seguir moviendo, no es necesario gastar tantos puntos de movimiento si sabemos que tenemos muchísima superioridad. También tenemos muchísima ventaja. Primero, estamos 14 a 1, por tanto, es un más 13. Tenemos un ataque preparado, por tanto, ya es un más 14 y luego es un más 16, es decir, 2 más por liderazgo, ¿veis? De 3 a 1. Por tanto, es una auténtica barbaridad. Y luego, en cuanto a artillería, aquí es terreno ondulado y la artillería de Italia Cerro es de 4 y la de Federal es de 1. Por tanto, tenemos un más 3, pero este más 3 está en una columna que no ofrece ningún tipo de beneficio. La tirada, además, beneficia al jugador confederado. Es un más 16 más 1 por la diferencia es más 17. Bueno, hay un límite, es decir, hay un momento en el que, como mucho veis, cuando pasemos de 10 ya es suficiente. Esto significa, por tanto, que la unidad enemiga queda eliminada, no hace falta entrar en detalles y el jugador confederado que tiene 14 puntos de fuerza simplemente hace un ataque y ocupa este hexágono. Por tanto, eliminamos a esta unidad y ocupamos esta población. Lo que estamos haciendo con esto como jugador federal es regalar un punto de victoria al jugador confederado. Este punto de victoria compensa el punto de victoria que perdió el jugador confederado por la caballería al retirarse. Empate en la activación y los empates los rompe el confederado. Así que el jugador confederado decide activar a Italia Cerro para gastar su acción y destruir la estación de ferrocarril. Esto significa pasar a fatiga 4 pero es un incremento de fatiga que como ya he repetido varias veces no provoca tirada por marcha extendida y por tanto sumamos 3 puntos de victoria más. Pasamos de 6 a 9. Activación favorable al jugador federal. Así que vamos allá. Vamos a activar a alguna de estas fuerzas. Concretamente vamos a activar a la fuerza 1. La fuerza 1 está formada por el cuerpo de Siegel que es bastante inecto tiene solo 2 de liderazgo y sus divisiones son muy muy endebles lo que pasa que si trabajan de forma cohesionada están todas ahora mismo todas agrupadas pues todavía pueden hacer bastante pupa. Entonces la idea sería avanzar intentar evitar los efectos negativos de esta caballería que recordar que se retiró anteriormente y que está desorganizada solo tiene un punto de fuerza e intentar avanzar por esta carretera rápidamente hacia esos objetivos de final de turno confederados. Bien, pues Siegel demostrando lo incompetente que es saca un 1 más un 1 es un 2 son únicamente dos puntos de movimiento que tiene esta fuerza 1. Incrementamos fatiga 1 y ahora el jugador confederado decide evidentemente retirarse. Es más por obligación que otra cosa el tener que retirarse porque realmente los dos puntos que tiene movimiento solo le van a permitir a la fuerza 1 colocarse como mucho al otro lado de este vado y poco más. Por muy buena que sea la tirada de esta unidad apenas va a poder robar puntos de movimiento a la fuerza 1 porque solo se mueve dos puntitos. Pero bueno no quiero correr el riesgo de perder estos dos puntos de fuerza que supondrían dos puntos de victoria para el jugador federal así que como estamos defendiendo la tirada de un arroyo lo que tenemos que hacer es primero la fuerza real de combate de esta unidad es de 1 es una fuerza muy pequeña eso es un menos 2 pero eso compensa por el arroyo al final es un menos 1 la tirada es exageradamente buena para lo que realmente realmente necesitaríamos porque esta unidad como os he dicho solo se puede mover dos puntos entonces sería un 6 menos 1 son 5 se divide a la mitad serían 2 y medio se redondean hacia abajo serían dos puntos que robamos de movimiento a la fuerza 1 por tanto la fuerza 1 que podría hacer 1 y 2 y quedarse ahí pierde ese otro punto solo se puede quedar por tanto aquí ya nos va bien que no avance demasiado pero claro esta tirada en otras circunstancias habría sido todavía más práctica entonces esta unidad incrementa a fatiga 2 y debe retirarse 4 o 6 hexágonos entonces nos tenemos que retirar retirar 1, 2, 3 y 4 y retiro 2 más y me quedo aquí al otro lado de este arroyo siguiente iniciativa favorable al jugador confederado que decide activar a Stuart que está aquí e intentar llegar a esta estación que no tiene ningún tipo de defensa es la estación de Sangster Station e intentar no destruirla porque no tenemos los puntos de fuerza suficientes recordad que aquí solo tenemos 2 aquí lo único que podemos hacer es dañar la vía ferrea Jeff Stuart necesita lanzar 2 dados de 6 y sumar un 3 la tirada no está mal es un 7 más 3 son 10 puntos de movimiento que son suficientes para llegar justamente ahí lo que pasa que Stuart pasa de fatiga a 1 a 2 y recordar que aquí tiene está con Fishbooth Lee Fishbooth está exhausto por tanto debemos de tirar para ver si sufrimos algún percance en este caso un 6 nos hubiera venido mal pero un 5 es justo lo que necesitamos en caso de haber quedado con un 6 y haber quedado por tanto desorganizados esto significa que no habríamos tenido los 2 puntos necesarios como mínimo para dañar la vía ferrea vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 y 7 y nos quedamos ahí y en una futura activación lo que haremos será dañar esa estación y ahí está activación favorable al jugador considerado por tanto aquí lo que hacemos es pasar de fatiga 2 a fatiga 3 esto no obliga a tirar en la tabla de marcha extendida y ahora lo que hacemos es colocar este marcador en este lado veis está dañado lo que hemos hecho hasta ahora es colocar los marcadores de destruido por tanto pasamos a tener 10 puntos de victoria voy a colocar ahora así el marcador de decenas activación favorable al federal y lo que voy a hacer es activar a la fuerza 1 que es la fuerza de Siegel y lo que quiero es avanzarla de nuevo ya sabéis siguiendo la carretera en dirección a esos objetivos de ahí pues increíble es una tirada de dado más 1 por tanto son 2 puntos que tiene el amigo de nuevo Siegel que está repitiendo las mismas tiradas otra vez un 2 1 y 2 incrementamos fatiga 2 en toda la fuerza 1 nueva activación para el jugador federal que vuelve a insistir con la fuerza 1 el problema es que ahora vamos a pasar de fatiga 2 a fatiga 3 y el jugador federal tiene un modificador especial de la unión que es este de aquí otras unidades de la unión tienen un más 1 todas las unidades de la unión que no están cubiertas por los dos casos anteriores estas dos de aquí así que como veis el jugador federal tiene más facilidad para quedarse desorganizado o sufrir consecuencias con las marchas esto significa que tenemos que tirar un dado por cada una de las divisiones lo haré fuera de pantalla desde arriba hacia abajo y os comentaré como ha ido pues aquí tenéis pasamos a fatiga 3 y resulta que hemos sacado varios 6 una división desorganizada otra desorganizada esta que es una de las más flojitas lo ha conseguido superar y esta desorganizada por tanto el cuerpo de Siegel está dando ahí palos de ciego pero bueno esto nos permite ahora hacer una activación vamos a tirar para ver cuántos puntos de movimiento conseguimos bueno pues esta vez ha hecho una buena tirada son 5 más 1 son 6 1, 2, 3 y 4 aquí nos quedarían 2 puntos y aquí ha de esperar a ver qué dice qué quiere hacer el jugador confederado el jugador confederado evidentemente lo que decide hacer es retirarse de nuevo con la caballería que está detrás de un arroyo pero es una fuerza pequeña por tanto tenemos un menos 2 por fuerza pequeña y un más 1 por arroyo al final por tanto es un menos 1 y atentos porque sale otra pifia por tanto esta unidad no consigue reducir ningún punto de movimiento pero esta unidad que tiene 2 puntos de fuerza cae a 1 punto y nos debemos de retirar entre 4 y 6 hexágonos y incrementar a fatiga 3 entonces los incrementos de fatiga debido a retiradas no provocan marchas extendidas nos vamos a retirar hacia arriba hacia Little Bull Run sobre este arroyo de aquí 1, 2, 3 y 4 y por tanto ponemos un arroyo de por medio que siempre viene bien al menos es un modificador aunque bueno en este caso no nos está sirviendo de mucho teníamos 4 puntos de movimiento que habíamos gastado pero tenemos 6 por tanto nos quedan 2 así que hacemos 1 y 2 y nos colocamos ya cerca de los objetivos siguiente activación favorable al jugador federal que decide activar a todo el cuerpo de McDowell McDowell tiene agregada una división que en teoría no es de su cuerpo pero para este escenario está agregada a McDowell que es la división de Reynolds que tiene 6.000 hombres y luego tiene dos divisiones muy potentes que es la división de Ricketts y la división de King así que vamos a mover todo este cuerpo porque McDowell se encuentra a 3 hexágonos de distancia del resto de divisiones por tanto un dado de 6 más 1 y sale un 4 que es por tanto un 5 eso nos permite por tanto hacer bastantes cositas al menos empezamos mejor que Siegel pues empezamos moviendo esta agrupación 1, 2, 3, 4 y 5 pasamos este arroyo el arroyo de Sera Run esta agrupación 1, 2, 3, 4 y 5 y avanzamos por tanto al sur de Warrington y esta división 1, 2, 3, 4 y 5 se mete en la propia Warrington siguiente activación favorable del jugador federal que por tanto va a proseguir el avance con esta división con este cuerpo por tanto pasamos a fatiga 2 un dado de 6 más 1 esta vez ha sido un 4 de nuevo tenemos un 5 buenas tiradas las que está logrando este cuerpo por tanto lo que vamos a hacer es seguir avanzando en dirección a la fuerza 1 esta división va a avanzar 1, 2, 3, 4 y 5 hasta Buckland esta división 1, 2, 3, 4 y 5 hasta New Baltimore esta otra le sigue la estela por aquí y por tanto hacemos un avance bastante interesante colocamos ya la fuerza 1 y a este cuerpo en la retirada o en la zona que en teoría debe intentar retirarse el jugador confederado nueva activación favorable al jugador federal que decide activar a la fuerza 2 por tanto pasamos de fatiga 2 a fatiga 3 habrá que tirar en tabla de marcha extendida teniendo un más 1 Reno saca un 3 más 1 son 4 puntos de movimiento que tenemos para esta activación pero al pasar a fatiga 3 debemos de tirar un dado por cada división con un más 1 para ver si quedan los marcadores desorganizados pues ha habido suerte porque ha salido un 2 y un 3 pues con estos 4 puntos de movimiento podemos hacer simplemente un movimiento como este de aquí pero no sería muy práctico lo mejor es hacer 1, 2, 3 y 4 nos aseguramos el otro lado y por tanto amenazamos fijaros la retirada de Jackson se va a realizar sobre el ZOC enemiga y aquí también por tanto le va a pasar lo mismo que antes si quiere hacer un movimiento o una activación futura esa activación solo le va a permitir moverse un hexágono ahora bien este movimiento de por sí tiene sus consecuencias porque si ahora se activa esta división y se acerca aquí estaríamos cubriendo este hexágono este hexágono además del propio donde estaría la división y luego aquí estaríamos flanqueando prácticamente la totalidad de los hexágonos que hay alrededor de la fuerza 2 lo único que le salva a la fuerza 2 es que tiene muchos puntos de fuerza y tiene un buen líder pero claro esto es algo que a la hora de flanquear tenéis que pensar en las posibilidades de que luego os flanqueen a vosotros siguiente activación favorable al jugador confederado que claro ahora aquí puede hacer algo muy arriesgado que es activar a Jackson o intentar maniobrar por ejemplo a esta división para intentar expulsar a esta fuerza 2 justamente aprovechando esta situación que os he comentado de que al hacer este movimiento la fuerza 2 está dejando muchos flancos bajo control del jugador confederado después de pensarlo el jugador confederado considera que aunque la posición del Jackson es un poco arriesgada prefiere intentar mover esta división lo más cerca posible de esta zona sabiendo que el jugador federal está avanzando así que vamos a realizar una tirada de un dado de 6 y en este caso más 1 porque no es un líder sino que es un jefe de división y muy buena tirada para nuestro amigo Ewell es un 5 más 1 son 6 puntos de movimiento y esto significa por lo tanto que pasamos a fatiga 3 y por lo tanto hemos de tirar al estar exhaustos hemos de tirar en la tabla de marcha extendida al estar exhaustos y estamos pasando de fatiga 2 a 3 tenemos un más 1 pero tenemos el marcador organizado en este caso hemos tenido suerte porque ha salido un 1 en la tirada por tanto podemos movernos esos 6 puntos de movimiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y quedarnos a un hexágono de Gage Bill que al menos nos permitiría estar detrás de un arroyo pero bueno algo es algo bueno gente pues dejo aquí este segundo vídeo espero que os haya gustado mucha maniobra mucho movimiento fijaros de colocación en fin hay muchos detalles y habéis observado también quizás que el jugador federal tiende a quedarse con más facilidad desorganizado cuando realiza marchas por ejemplo ahí el cuerpo de sigue ha tenido muy mala suerte sí que es cierto esto todavía sigue siendo una victoria federal y pinta mal para el confederado porque si pensáis en todas las fuerzas que todavía quedan por mover y esas fuerzas tan potentes que están avanzando por el flanco izquierdo pues la cosa pinta mal además Jackson está ahí en una situación bastante bastante apurada bien este es el tema de la partida es decir cómo actuar cómo realizar las activaciones y cómo intentar maniobrar para evitar disgustos en fin espero que os esté gustando nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo